Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo buscar y reemplazar texto en Canva. Esto realmente es muy fácil y sencillo de hacer. Nos sirve para buscar coincidencias de texto que tengamos en nuestro diseño, ¿verdad? Podemos buscar una palabra en específico y reemplazarla por otra, pero automáticamente, ¿verdad? Sin necesidad de buscar una por una, borrarla y reemplazarla. Y de esta forma lo hacemos automáticamente. Y en este ejemplo tenemos siete páginas, como podemos observar aquí en la parte inferior nos aparece que tenemos siete páginas, ¿verdad? Tenemos siete diseños hechos aquí en Canva, lo cual he colocado como ejemplo la palabra modelo para buscarla y reemplazarla por otra, ¿verdad? Voy a minimizar rápido el diseño que tengo, ¿verdad? De las siete páginas que tengo y podemos observar que en la página número uno no tengo esta palabra. En la página número dos sí tengo la palabra modelo, en la página número tres no la tengo y así sucesivamente desde la página cuatro en adelante me repite la palabra modelo, ¿verdad? Podemos observar aquí. Esa palabra modelo es la que queremos cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla y vamos a seleccionar la opción de archivo. Vamos a seleccionar aquí y luego vamos a bajar hasta la opción de buscar y reemplazar texto, ¿verdad? Como podemos apreciar, podemos seleccionar con el mouse o simplemente podemos hacerlo con un atajo de teclado que sería presionando las teclas control más la tecla F, ¿verdad? Automáticamente sacamos la ventana. En este caso vamos a seleccionar aquí y podemos ver que en la parte superior derecha de la pantalla nos aparece la opción de buscar reemplazar con, ¿verdad? Voy a salirme de aquí y voy a utilizar el atajo de teclado control más F para que puedan apreciar que de igual manera nos aparece, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Como queremos cambiar la palabra modelo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí rápidamente y en buscar, ¿verdad? Queremos buscar la palabra modelo. Entonces vamos a escribir en buscar, vamos a escribir modelo y automáticamente recuerden que tenemos siete páginas, ¿verdad? Y aquí nos indica en buscar que tenemos la palabra modelo en cinco páginas. Como podemos ver aquí nos aparece uno de cinco, ¿verdad? Tenemos cinco páginas donde se repite la palabra modelo y si le damos en esta flechita a la izquierda o a la derecha podemos ver que va a ir cambiando de página donde está esta palabra, ¿verdad? La palabra modelo. Bien, ahora bien, queremos reemplazar esta palabra con otra. ¿Con cuál la queremos reemplazar? Vamos a colocar ejemplos de palabra, ¿verdad? Vamos a colocar ejemplo y queremos que la palabra modelo sea reemplazada con esta palabra ejemplo, ¿verdad? Ahora si queremos reemplazar solamente una página podemos colocar aquí en reemplazar y esta palabra modelo va a ser reemplazada con ejemplo en una sola página, ¿verdad? Donde nosotros le indiquemos si en la página número tres, en la página número cuatro y así sucesivamente. Ahora si la queremos cambiar en todo el diseño, en todas las páginas vamos a hacer clic en reemplazar todo, ¿verdad? Vamos a hacer clic aquí y automáticamente vemos que dice reemplazaste las cinco coincidencias, ¿verdad? Si vemos ahora donde aparecía la palabra modelo se ha reemplazado con la palabra ejemplo. Entonces tenemos todas las palabras ejemplos en todos los diseños de nuestro trabajo, ¿verdad? Bueno amigos, así de fácil y rápido podemos buscar y reemplazar palabras. Eso sería todo en esta oportunidad. Si te gustó, no olvides compartirlo y suscribirte.